si el gas wey bueno vamos a matar uva mejor wey uva mejor no uva wey si wey uva wey si ok nos podemos ir para aca wey fam a esta casa por aca están de aquel lado no voy a agarrar al rey wey no estas loco vengase donde hay subida para esta roja aqui ya subi yo mira pero hay en esa casa hay una mascarada solo quedan 25 si amorado te decia yo subi no ya me perdi yo wey me quedo abajo vengase para aca uva wey enemigo arriba van a chingar aqui no ya me quedo abajo por aqui ya ir como no puedes subir aqui no me viena a mata vengase esta es la buena mas buena no me quedo abajo hay gente abajo si va a subir uno hay varios venga subi venga subi venga subi venga subi venga subi venga subi macho va a estar un wey ahi subese del otro lado, subese del otro lado mata, 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 mata ahora si wey hay que un pico y temijo arriba gas aproximándose, marcando nueva zona segura pero nadie hijo de la verdad donde hay gente? hijo de la mierda tienes cluster y todos los que tengan tienes cluster estas perdiendo terreno ataque de racimo aliado en camino objetivo marcado, entiendo aquí strikers 3 recibido, ataque en camino hay un que los traigamos y... llamate uno, con cluster impacto directo hey quedan dos, quedan dos nada mas si tres no, no estan aca wey quedan dos dos quedan dos eso esta mejor dos mexico ahi esta aqui estan aqui estan si casi tocado wey puse ¿ve las menos? est farmers Mayor tienen RPG ahi esta ahi esta mexico mexico estas muerto mexico ahi alpha de fragmentación ahi estan los dos estas nos dos astaダ Ahí va, ahí va, ahí va Atrás, no, no, atrás, atrás de ti, ahí Te marajé por atrás, ahí Atrás de ti, ahí, ahí, ahí Te dije, Pam, te lo prometí Vámonos Let's go Buenísima Sí, no Yo como dos, wey Uno, dos Sí, yo no maté ni uno, wey A ver, cuándo, cuándo, cuándo Cuándo, cuándo, cuándo Vamos a acercar a acercar Ahí Mira, uno, wey El de la honra de perdida El de la honra de perdida ¿Cómo le hice para matar cinco? Yo espero un dos ¿ wey, yo me dijo?